El Ministerio de Energía y Minas, Minen, oficializó el regreso del precio del combustible 10L-BX de uso vehicular para este 16 de noviembre. El día de ayer se anunció el ingreso al Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo como parte de las medidas acordadas entre el Gremio del Ejecutivo y los Gremios de Transportistas, la cual permitirá que el precio de venta primaria de dicho combustible no presente variaciones significativas por un periodo de tres meses. Además, la norma precisa que se estima que el precio del diesel destinado al uso vehicular será de hasta 0.41 soles por galón, incluido el EGB, y se espera que su reducción se traslade a lo largo de su cadena de comercialización. También indicó que con ello se espera beneficiar a los usuarios finales, que son transportistas de carga, pasajeros y mercancías, cuya labor es importante para la economía nacional, la generación de empleos, el abastecimiento de alimentos, entre otros. Para que esta norma empiece a regir desde la próxima semana, Minen señaló que se publicarán los parámetros que se aplicará para que las plantas de abastecimiento y terminales de combustible se acojan al mecanismo de estabilización. Finalmente, el ente regulador y encargado de supervisar a los agentes que comercializan diesel VX para uso vehicular será el Ocinermin, que tiene la obligación de registrar las transacciones de combustibles en el sistema de control de órdenes de pedidos, y que actualmente cuesta entre 11.49 y 22.96 soles por galón.